muy buenas chicos como tan sea bienvenido yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de guinching impact y el día de hoy como vieron en portada no sólo hacer mucho de estos vídeos así que si por ahí se me va un poquito el problema pues bueno ya saben chicos que son vídeos no que estoy intentando nuevos formatos que estoy viendo que la gente está gustando y pues yo me estoy dando el tiempo de hacerlo precisamente porque bueno también genera plata así que digamos sincero vale la plata llama y bueno al final de cuentas trato de hacerlo en un formato lo más chiquito para que funcione bien vámonos al tema antes bueno antes de irnos al tema chicos les recuerdo que por ahí en noviembre vamos a estar empezando un sorteo ya voy a ir estoy mandando a hacer también la portadita para que obviamente usted tenga todas las bases y tenga todo el conocimiento sobre cómo va a funcionar ese sorteo recuerden que ese sorteo lo vamos a hacer de el primero de noviembre hasta el 10 de diciembre ya vamos dándole formita y fecha y ya también sabemos menos cuando es el premio recuerden que el premio va a ser de 50 dólares y probablemente si más gente se suscribe de acuerdo a las reglas que voy a poner porque estaba pensando incrementarle también la suscripción y los que van a entrar en precisamente ese sorteo que probablemente sean de nivel 2 de twitch y también sean de arriba de 100 de suscripciones arriba de 100 pesos en el canal de youtube con lo cual pesos mexicanos vale lo cual quiere decir que aproximadamente estamos hablando de unos 10 dólares más o menos aproximadamente aproximadamente vale el costo para entrar al sorteo y obviamente esto también va a incrementar el premio ya no sería de 50 dólares sino sería un premio aproximadamente aproximadamente de 100 dólares con lo cual pues tendríamos una figura más cara más bonita y obviamente los costos de envío esos menos voy a clavar yo es decir no entran dentro del costo de la figurita y obviamente yo lo enviaría hasta el lugar donde usted esté siendo que más o menos el costo puede estar inclusive entre 500 o mil pesos otros aproximadamente 50 al precio ya entraría costo mío por lo cual pues bueno aquellos que quieran participar pues bueno ya vayan pensando en guardar sus 10 dólares para este sorteo bien recuerden que este es un sorteo que hago todos los años a finales de diciembre pero esta vez lo voy a adelantar un poquito precisamente para que a finales de diciembre les esté llegando la figurita y obviamente usted manda una fotito pues bueno porque no recuerdo dando gracias a todos aquellos que me siguen de de genshin y que pues básicamente si el juego que me ha ayudado a más crecer en el canal de youtube así que bien ellos vivir y vamos a hablar sobre el vídeo aunque me haya grabado la instrucción de dos minutos pero bueno era lo que quería decir luego están en los últimos vídeos que vayan sin bien chicos viene el nuevo abismo de la 4.2 para aquellos que se quieran preparar sobre él voy a dejarles en la parte de la descripción de este vídeo la imagen donde pues bueno básicamente vienen todos los enemigos vienen subidas viene el elemento viene toda la información de este abismo 4.2 recuerden que el abismo 4.11 perdón el abismo 12 y el abismo 11 por general son los más difíciles pero por lo general el 12 es más complicado de hacerlo con lo cual pues bueno vamos a hablar sobre qué vendría en el piso 1 es decir en la primera sala del abismo que estaríamos teniendo en esta primera sala bien recuerden que las salas se dividen en tres y se dividen en primera parte y segunda parte así que bueno vamos a empezar con la primera sala que estaría viniendo en este primer piso bueno en la primera en el primer piso 12.1 estarían veniendo tres rondas de dobles enemigos siendo que la primera ronda vendría un mago de fuego vendría un samatur de dentro es decir el que anda bailando con un palito vale va vendría de ahí después de matar esos dos probablemente vendrá también un mago de fuego con dos lobitos con lo cual cuidado por ahí vamos a tener que usar algo de curación de iba tendrá a venir el más el abisal vale de avisar gila avisa el lector que básicamente es el del abismo el maguito grande del abismo el que les tira fuego y que pues obviamente no se mueve tan fácilmente así que tengan cuidado con ese porque les puede quemar la cola y vendría con dos versiones de en este caso dos versiones de enemigos de los moraditos que vienen en front y que son unas pelotitas que parece que no aguantan daño pero que se pueden poner alguna defensa ya sea de dentro si no me recuerdo o de otro elemento y por la segunda parte de la primera sala estaríamos bien teniendo en este caso si no me recuerdo estaríamos teniendo y bueno lo estoy viendo en pantalla para verlo ustedes además de un tantito que lo busco tendríamos a simón vale que en este caso sería el enemigo de voy a poner la pantalla porque sea así decirlo a simón sería un poquito complicado vamos a buscarlo aquí en archivos para que usted me vaya entendiendo mejor de qué enemigos estoy hablando bien el tutorial no poder sería aquí el seres vivos vale en el caso de la segunda parte de la sala tendríamos a este enemigo de aquí vale que ya lo conocemos que este se mata con reacciones elementales de dentro y de electro si no mal recuerdo vale así que bueno cuidadito con esa parte en la segunda sala chicos vamos a tener también vamos a tener por ahí recuerden la segunda sala del abismo la primera parte vamos a tener por aquí otros enemigos los cuales van a ser en este caso por lo general mecánicos van a venir dos perritos vale van a venir dos de estos y va a venir uno de estos vale en la primera ronda de esa misma ronda van a venir de ahí los dos capitanes que serían este de aquí y este de acá vale que son estos dos mecánicos o a ver déjenme ver bien si sería este mecánico y este de acá perdón de este no este no vale sería este y este mecánico y de ahí en la tercera ronda de la segunda parte vendría tenemos por aquí estos dos sería este de aquí y uno de este por lo que parece vale con lo cual pues bueno ya tenemos una idea de qué enemigos nos van a estar viniendo así que mucho cuidadito porque igual esas máquinas aguantan bastante bien por la segunda oleada tendríamos por aquí al pajarraco de inasuman que ya lo conocemos bastante que sería el ja de plumazo que sería este de aquí vale donde está en la segunda sala donde está mi jefe pero no parece el jefe nadie se me perdió donde está el jefe pluma para esta cama abajo parecería donde está este jefe de pluma vale sería el espanto hongo que en este caso vendría en la sala 2 piso 12 2 es decir en la segunda ronda de el piso 12 2 y bien el piso más importante y probablemente el más difícil de todos en la primera ronda es decir en la primera parte de la sala 13 3 pero 13 3 12 3 vamos a tener tres rondas en las cuales van a venir dos samurái ya saben los típicos amor hay que dan dolor de cabeza el de fuego y el de electro y van a venir con un fatui de fuego que es de este caso el factor donde estábamos de los fatuis que sería este de acá está el factor que sería este de aquí que también es de fuego con lo cual pues bueno por ahí vamos a tener que usar un poquito de agua para matarlo en la segunda ronda vendrán dos avis lector y ya sabemos que los avisales con estos de por acá a ver dónde está la visual vale que se los dije también la primera sala viene de hecho la primera sala y también viene la segunda donde está la visual aquí que serían dos de este para concluir la primera parte de la sala 12 3 y en la segunda ronda tendríamos por aquí de la sala 12 3 tendríamos dos enemigos los cuales pues bueno nuevamente vamos a tener a los mecánicos que serían los bailarines nuevamente que van a ser la versión de ice wind vale con lo cual debe ser la que tira la que tenemos actualmente ya creo en el piso 12 2 de la mismo de la 4.1 así que nada chicos esta es la información no puedo mostrar recuerden que os voy a dejar la imagen ahí si ustedes quieren verla por protección a mi cuenta pues bueno y de youtube pues no voy a poner la imagen pero si os voy a dejar el link de donde estoy sacando esta información por si usted no tenía un carajo de lo que dije pues bueno ya se puede dar usted una idea más agradable así que yo soy bien me despido no sé antes decirle espero haya gustado el formato no soy muy bueno tratando de explicar algunas cosas pero bueno os dejo la información también de donde lo saco para que usted vea y le sirve o no yo soy bien me despido bye